hola mercaderes cuando tenemos que elegir entre dos o más proveedores con frecuencia elegimos al más barato pero también muchas veces elegimos al que nos trató con mejor carisma y he conocido a muchos clientes que han elegido al proveedor porque este proveedor hablaba un poquito de español y claro hablar el mismo idioma es una ventaja muy importante a la hora de hacer negocios sin embargo muchos importadores olvidan otros aspectos muy importantes al momento de elegir a un proveedor aspectos tan importantes como la calidad del producto el tiempo de entrega el servicio post venta el perfil y la experiencia del proveedor si hay garantía por los productos o algún tipo de seguro por la operación luego de una revisión de aproximadamente una decena de proveedores he seleccionado a mis mejores cuatro opciones luego a estos cuatro proveedores los he contactado y les he pedido las muestras de hecho eran cinco pero hay uno de ellos que hasta ahora no me ha enviado las muestras entonces ya salió de competencia casi todos han mandado la muestra por ss express ss express por si acaso es la empresa más eficiente más rápida y también la más costosa de china luego de recibir las muestras verificamos que todas tengan el nombre de la empresa o alguna manera de identificar al proveedor además las muestras deben tener un rotulado indicando el gramaje espesor de cada una de las hojas de muestra si no tiene un rotulado nosotros le ponemos manualmente el gramaje y el nombre de la compañía en cada una de las muestras de esta manera el cliente tiene menos probabilidades de mezclar las muestras y confundirse de proveedor seguidamente a pedido del cliente imprimimos unas etiquetas que incluyen el precio por tonelada métrica luego ponemos esas etiquetas en cada juego de las muestras finalmente ponemos todas las muestras en un sobre y hacemos el envío internacional a través de DHL hasta la oficina del cliente como le dije antes el precio y la calidad no deberían ser solamente los únicos factores a tomar en cuenta al momento de elegir al proveedor así que a continuación les voy a compartir un método muy efectivo para evaluar a tus proveedores en esta hoja de excel vamos a poner una columna con la lista de proveedores en las siguientes columnas vamos a poner una puntuación para cada proveedor en base al perfil de la empresa la calidad del producto el tiempo de entrega el precio y el servicio podemos usar una puntuación del 1 al 5 del 1 al 10 del 1 al 100 lo que deseen empezamos con el perfil del proveedor por ejemplo si hemos encontrado un proveedor que le vende a cadenas importantes como walmart y además en alibaba tiene más de cinco años de experiencia como gold supplier hemos encontrado que en el último año tiene registro de exportaciones frecuentes hay unas herramientas como veritrade o import genius u otras herramientas que seguramente en otro episodio las vamos a tocar con las que ustedes pueden ver esa información bueno si tenemos un proveedor como ese pues le ponemos un 9 de 10 o un 10 de 10 ahora por ejemplo si encontramos un proveedor que tiene trade assurance de alibaba o sea que nos da un tipo de seguro por la operación pero es un proveedor nuevo y no encontramos muchos antecedentes de él ya sean negativos ni positivos pues entonces tal vez le podemos dar un 5 de 10 o un 6 de 10 por tener el trade assurance para medir el siguiente factor que es la calidad del producto la mejor manera de evaluarla es con las muestras así como las hojas de papel que acabo de enviar a este cliente pues teniendo las muestras en nuestras manos podemos ver la calidad y comparar entre los diferentes proveedores que tenemos ahora que si están comprando una maquinaria una maquinaria industrial obviamente no vamos a pedir muestras que se hace en esos casos pues podemos comparar la calidad en base a la especificación técnica podemos pedir la ficha técnica y comparar datos como por ejemplo la potencia el consumo de electricidad o el consumo de combustible la velocidad de la máquina la capacidad de producción ya sea por hora o por día podemos pedir la composición de los materiales o muchas veces en muchos aparatos o maquinaria que se hace aquí en china se utilizan componentes muy importantes que son importados como por ejemplo algunos motores que vienen de marcas de prestigio de alemania o de japón entonces ese tipo de componentes que deben estar en la fecha técnica también son importantes para medir la calidad de ese producto el siguiente es el tiempo de entrega si bien es cierto la mayoría le da más prioridad al precio que al tiempo de entrega créanme que han habido casos donde algunos clientes han pagado dinero adicional para que la fábrica acelere la producción y entregue la mercancía antes del plazo estimado así que si un proveedor ofrece un tiempo estimado corto pues le podemos poner una puntuación alta algo muy importante es que ese plazo de entrega tiene que estar escrito en el contrato o bien en la factura invoice en donde ambas partes se han puesto de acuerdo el siguiente es el precio y probablemente el factor más importante para la mayoría sin embargo por favor tengan cuidado de hacer una comparación justa hemos observado que algunos clientes comparan el precio del proveedor a y del proveedor b que ofrecen el mismo producto pero con diferentes condiciones de empaque mientras que el proveedor a ofrece un empaque genérico el proveedor b está ofreciendo el empaque con el logo del cliente poner el logo en el empaque del cliente tiene un costo muy importante que puede ser decisivo al momento de tomar la decisión otra situación que hemos observado es que algunos importadores están comparando el precio de un proveedor en incoterfo export esto está pasando muy frecuentemente con clientes que están comparando a proveedores de alibaba puntocom con proveedores de 1688 puntocom que son plataformas que trabajan de una manera muy diferente en la evaluación del precio también podemos dar un puntaje adicional si es que este proveedor nos está pidiendo solamente un 20 o un 30 por ciento adelanto en comparación a otros proveedores que piden el 100 por ciento adelanto en tal caso el puntaje debería ser menor otro factor que muchos importadores no están tomando en cuenta es el servicio del proveedor pues algunos proveedores pueden ofrecer algún tipo de garantía sobre los productos o tal vez nos ofrecen repuestos o tal vez nos regalan accesorios o nos dan alguna condición adicional sobre la compra que estamos haciendo algunas compañías también tienen personas que hablan español y eso también es un factor muy importante al momento de negociar o incluso al momento de la post venta y en el caso de maquinaria por ejemplo algunas fábricas ofrecen al cliente que vaya un ingeniero a hacer la instalación de la maquinaria entonces todos esos factores pueden sumar algunos puntos adicionales en el tema de servicio naturalmente no todos los factores tienen el mismo nivel de importancia para todos los clientes si bien es cierto para la mayoría el factor más importante es el precio hay algunos clientes que por ejemplo le están vendiendo al gobierno y para evitar penalidades por temas de entrega pues el factor tiempo de entrega es el más importante incluso más importante que el precio ya tenemos la hoja excel con el puntaje de cada uno de nuestros proveedores pero como dijimos no todos los clientes consideran el mismo nivel de importancia para cada uno de los criterios entonces a continuación vamos a agregar una columna para ponderar el puntaje el peso de cada uno de los criterios de evaluación en este caso el cliente le da mayor importancia al precio con un 40% seguido de la calidad con un 30% y los otros factores son menos importantes por lo tanto el ganador de este ejemplo sería el proveedor b con un puntaje de 6.2 tomando en cuenta el mismo puntaje imaginemos ahora que el cliente necesita que la mercancía llegue a tiempo para la navidad por lo tanto el tiempo de entrega ahora es tan importante como el precio con un 30% de importancia y ahora la calidad solamente tiene un 20% veamos que el resultado ahora ha cambiado siendo el proveedor a el ganador de esta contienda ya sé que muchos estarán pensando wow tanta cosa para hacer una evaluación de mis proveedores de las fundas de celulares voy a comprar si bien es cierto este método se puede aplicar para cualquier tamaño de compra es mucho más importante para las compras grandes ya que si estás comprando varios miles de dólares como por ejemplo el caso de los papeles que es un contenedor de 40 pies con una compra de más de 20 mil dólares pues es una inversión grande en la que tienes que evaluar muy bien a tus proveedores si son compras pequeñas también puedes hacer el ejercicio pero tal vez no es tan importante como para una compra grande quieres que juntemos tus muestras o que te ayudemos a encontrar un buen proveedor que esperas regístrate gratis a nuestra plataforma mercaderes punto club en donde vas a acceder a información muy valiosa como proveedores agentes de carga agentes de aduana cursos foros webinars eventos y muchas cosas más que tenemos planeado en un futuro muy próximo muchas gracias por haber llegado al final de este vídeo ya sabes puedes dejarme tus comentarios en la parte baja del vídeo cualquier consulta escríbenos al correo que aparece en pantalla y ya sabes si te gustó el vídeo compártelo dale un like si no te has suscrito considera suscribirte a este canal y conmigo será hasta la próxima semana nos vemos pronto chao chao chau